El incremento de la deuda pública y la compra de terrenos ha generado muchas dudas en torno al gobierno de Colima. Veamos. El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, triplicó la deuda pública del Estado en los primeros tres años de su gobierno con la adquisición de créditos que aparentemente sirvieron para enriquecer de forma ilícita a funcionarios del gobierno estatal. La deuda del gobierno del Estado llega a los 2 mil millones de pesos. Esta deuda es significativamente mucho más alta de la que históricamente se manejaba. Cuando Anguiano Moreno llegó al poder en 2009, la deuda pública era de 900 millones de pesos. En 2011, el gobernador solicitó un crédito de 100 millones para la compra de terrenos en los que se construirían casas de interés social. El Instituto de Vivienda de Colima, IVECOL, determinó que el valor de los predios era de 72 millones de pesos. En documentos del organismo se establece que en tan solo tres días se obtuvo el recurso para la compra, pero el gobierno de Colima solo pagó 35 de los 72 millones presupuestados, es decir, falta por conocer el destino de 37 millones de pesos. Este tipo de transacciones tan burdas, obviamente se reflejan, tienen que tener un destino no legal, que hemos tenido ya funcionarios que prácticamente salieron millonarios. En este proceso de compra-venta se muestran diferentes inconsistencias, como la emisión y cobro de cheques por varios millones de pesos que no fueron entregados a su titular, pues no cuentan con firma de recibido. La adquisición de los terrenos se dio sin ningún estudio de viabilidad. Una de las zonas compradas fue destruida por el huracán Jova y otras más se encuentran sobre barrancas, lo que imposibilita la construcción de viviendas. La compra de estos terrenos ha generado muchas dudas en torno al gobierno de Mario Anguiano, por lo que algunos diputados locales han solicitado una explicación al gobernador de Colima y piden la intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública ante un posible acto de corrupción, informó Abram Acosta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.